Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. Hoy quiero hablar sobre la entropía. Nace este concepto cuando los investigadores se preguntaron ¿Por qué ocurren los sucesos de la naturaleza de una manera determinada y no de otra? Buscando así una respuesta que nos indique cuál es el sentido de las cosas. El concepto de entropía es la piedra angular de la segunda ley de la termodinámica. En palabras sencillas, es la ley de la física que explica el fenómeno natural de la irreversibilidad. El hecho de que todo fluye por sí solo en una dirección de arriba a abajo, nada más y nada menos. A la gente le gusta hablar sobre el cambio de entropía, el aumento del desorden. Muchos creen que la segunda ley de la termodinámica explica la organización, la evolución, la vida, la muerte y la flecha del tiempo. Eso es falso. En días pasados, fuimos testigos del gravísimo desorden en los centros de rehabilitación social del país. En primera fila, percibimos un proceso irreversible con dolorosas escenas entre personas privadas de libertad y los organismos públicos relacionados. ¿Podríamos pensar en las cárceles como sistemas aislados? No, definitivamente no. Las cárceles no son sistemas aislados. Por tanto, no es suficiente volverlas a controlar. No es posible disminuir su entropía. Si como sociedad nos tranquilizamos pensando que con cárceles controladas se acabe el problema, estamos equivocados. Ningún proceso puede ocurrir si a él se asocia una disminución de su entropía. Lo que vivimos en días pasados es un proceso irreversible, ya que es termodinámicamente imposible que el sistema y su entorno puedan volver al mismo estado del que partieron. Desde cada una de nuestras acciones, debemos buscar que los flujos de energía, calor y trabajo que entran y salen del sistema llamado Ecuador contribuyan significativamente hacia una nueva realidad para todos. Les hablo Pablo Araújo, Ph.D. en Biotecnología y profesor universitario.